Hola a todos bienvenidos a mi canal Zlatur Koglu, Seher de Emanet, estaba en la agenda de las redes sociales. Zlatur Koglu se refirió a Halil Ibrahim Jehan. Zlatur Koglu, que interpreta el personaje de Seher en la serie de televisión Emanet, que se transmite todos los días de la semana en las pantallas del canal 7, se hace un nombre. Zlatur Koglu, la joven actriz que brilla con su serie de televisión Emanet, usa activamente su cuenta de redes sociales. El actor, que es muy seguido en las redes sociales, hizo una publicación significativa. También fue cuestión de curiosidad, ¿a quién se refirió Tur Koglu? ¿Quién llegó a la agenda con el amor que tenía con Halil Ibrahim Jehan? ¿Quién le dio vida al personaje de Yaman en la misma serie? Aquí está ese compartir que creó un evento. Zlatur Koglu, la bella actriz que brilla con el personaje de Seher, a quien dio vida en la serie Emanet, compartió una significativa publicación en su cuenta de redes sociales. Vive el amor con sus socios. Zlatur Koglu, que tiene una relación feliz con Halil Ibrahim Jehan, a quien conoció en el plató de Emanet, sigue labrándose un nombre. Zlatur Koglu, que tiene 466.000 seguidores en Instagram, hizo una publicación notable. El famoso actor compartió un significativo proverbio nativo americano de la sección de historias de su cuenta de redes sociales. Enviar con proyecto indio. En el post de Tur Koglu, antes de juzgar mi vida, ponte mis zapatos y recorre los caminos, calles, montañas y llanuras que pasé. Pegado a las piedras con las que tropecé, levántate de nuevo y vuelve a ir por el mismo camino. Fue. Solo entonces puedes juzgarme tuvo lugar. ¿Envió Halil Ibrahim a Jehan? El intercambio del joven actor fue interpretado por sus seguidores como puede haber una brecha entre Zlatur Koglu y Halil Ibrahim Jehan. Nos vemos a todos. Les agradecería que no olviden darle me gusta y suscribirse a mi canal. ¡Gracias!